¡Córrele, córrele! ¡Bien! ¡No fallé! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien, córrele! ¡No los deje! ¡Bien! 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 ¡Ya está la vuelta! ¡No! Ya llegó la vuelta. ¡Bien! ¡Bien! ¡Dámelo! ¡No los dejen! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, chicos! 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 ¡No! ¡Ya pasó! ¡Cubran, cubran! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ale! ¡Ale, gorrito! ¡Va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Corre! ¡Corre! ¡Bien! ¡Je 24! ¡Castran! ¡Gracias! 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 ¡Me siento! ¡Me siento! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡No la dejen! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sola! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Se puede! ¡Gracias! ¡Pierden! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!